Si yo hago 8 de estas, ¿vale? Con este peso, sin problema, o sea, más bien que a la octava, a la novena, ya esté haciendo un sobrepueso, tienen que ser como naturales, pero si en la octava ya me cuesta trabajo, ¿vale? Ese es mi peso. Si yo logro hacer 10, 12, o sea, que yo de aquí me quede sin bronca y ya llevo 10, no es mi peso, necesito meterle más peso. Debo alcanzar por ahí unas 8, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Que rompan fibras y que hagan crecimiento, que hagan hipertrofia. Para hipertrofia, y para generar hipertrofia, entre una serie y otra, ¿vale? Yo aquí hago mis 8, ¿vale? Pero entre el tiempo que pasé de hacerlo con esta mano a volverlo a hacer con esta mano, no deben de pasar 30 segundos. 30 segundos. Para que se rompa la fibra, para realmente lograrlo. Entonces, yo aquí comienzo 1, sí, menos de 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Descanso. Le cuento hasta 20. Y de ahí va de nuevo. Para que logre romper la fibra. Ese es el objeto.